¿Qué es la economía ecuatoriana? Uno de ellos el incremento de la recaudación tributaria que llega a los 5.859 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. Para el analista económico Hugo Villacrés, el país se encuentra en la parte positiva del ciclo económico, pues a mayor recaudación mayor transaccionalidad, es decir que existe más consumo por parte de la ciudadanía. Si uno revisa las cifras del servicio a rentas internas del mes de mayo del 2017 que acabamos de cerrar, encontramos cifras alentadoras. Primero que es la mayor recaudación de los últimos cinco años y eso da clara evidencia primero de que estamos en la parte positiva del ciclo, a mayor transaccionalidad, mayor consumo. Y ese consumo pues dinamiza también la producción y aumenta las fuentes de empleo, entonces se convierte en un círculo virtuoso. La recuperación económica ha sido constante e inició desde el segundo semestre del año pasado, reflejándose en el PIB del último trimestre de 2016, con una variación positiva de 1,5% respecto al mismo periodo en 2015. Sin embargo, lo importante de este incremento en la recaudación tributaria radica en la dinamización que existe en el sector productivo, lo que permite un importante aumento en las plazas de empleo. Usted consume si tiene ingreso disponible y el ingreso disponible se va a generar a través de fuentes de trabajo, a través de emprendimientos, a través de fortalecimiento del sector empresarial, entonces usted tiene algunos indicadores que le invitan a pensar que la economía ha cambiado de ciclo y sobre todo que se está fortaleciendo el sector productivo, el sector del empleo. La confianza generada por el cambio de gobierno, la apertura al sector empresarial y la estabilidad económica del país incidieron para que rentas internas registre una mejora de la recaudación de impuestos en los primeros cinco meses del año. De acuerdo a cifras oficiales, se espera que para este año el SRI recaude más de 13.700 millones de dólares en tributo. Sin embargo, el panorama económico actual proyecta que la entidad sobrepasará dicha proyección. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.